¡Homé! ¡Oh! ¿Qué es este barullo que hay aquí? ¡Guapa! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Hombre! ¡Galloso! ¡Lisardo! ¡Ves fino, eh! ¡Hoy, guapa, bebo! ¡Se moré! ¡Oye, oye, oye! ¡Que vaya! ¡A consulta para una verde desde aquí! ¡¿Pero cómo le voy a presentar aquí?! ¡Lisardo! ¡Ay, mi madre querida! ¡Bueno, hombre! ¡Beso esté mal, eh! ¡Como verde, rapado! ¡Visé, échame carro el otro día que te dicen que había que cortarte! ¡Dotr. Bellino, ven a aquí! ¡Ah, qué pasa ahí! ¡No, pues hoy está arriba aquí para cantar! ¡Hombre! 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 ¡Una carretilla! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Respeta, respeta! ¡Uy, uy! ¡Aquí no se puede fumar! ¡Aquí no se puede fumar! ¡Ah, no me estoy fumando! ¡No! ¡Está fuendo aire! ¡Es para fortalecer los focillos, mire! ¡Venga, venga, venga, pase! ¡Pase, pase, pase! ¡Curio, curio, doctor! ¡Ey! ¡Qué papi hay que yo compre ocho! ¡Uno dueño en el recante de los ochos! ¡Uuu! ¡Séntese ahí, amé! ¡Séntese ahí! ¡A poco, por! ¡Séntese ahí! ¡Ay, mi madre querida! ¡Qué falla! ¡Qué falla! ¡Qué falla! ¡Qué falla! ¡Pare, pare! ¡Séntese ahí, amé! ¡Séntese ahí! ¡Venga, usted y usted ven un vallanado! ¡Pues, sin que! ¡No tú! ¡No tú! ¡No tú muy raro vos, eh! ¡Homa, claro! ¡No! ¡Por eso ven a la consulta! ¡Porque está raro! ¡Usted parece que saca la inteligencia de un cubo a mangado! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Tampoco fai falta, falta lo respeto, eh! ¡Cuidado! ¡Va, pues a ver! ¡Cuénteme, cuénteme lo que síntomas ten! ¡Vamos a ver! ¡Pues! ¡Veixe borroso! ¡Veixe borroso! ¡Veixe borroso! ¡Muy ben! ¡No andaba, andaba, directo! ¡De erviación de trayectoria! ¡Muy ben! ¡Eh! ¡Tenho malas y yo no coro porque meteme eso! ¡Xorre, mi querido! ¡No se ve eso! ¡Ah! ¡Eltamente teño hipo! ¡Pfff! 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 ¡Levanteime con dolor de muelas! ¡Ah! ¡Y fue fastidiado! ¡Eno le voltei porta a forno todo día que no tenía gana ninguna de leer y en mí! ¡Se ha fastidiado dolor de muelas! ¡Bueno, y mire! ¿Toma algo po' dolor de muelas, señor Risardo? ¡Tomei! ¡Fixi un mar a gargras! ¡Con chisco de desguardiente blanca! ¡Bueno! ¡Pero después acabe y no he fichin a cuadernos que se que pudo! ¡Vean! ¡E buenísimo! ¡Esa es una maravilla! ¡Pfff! ¡E puedes saber que fixo con aguardiente que fijo a gargras! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡No me ha pasado, caray! ¡No! ¡Y eso que me da generosa dos pastillas de no lutil! ¡¿Cómo?! ¡Se que calma muchísimo! ¡Bueno, pero! ¡Mete yo dos pastillas de no lutil con aguardiente! ¡Este está! ¡No! ¡Este está! ¡Usted anda bailando! ¡Anda bailando! ¡Anda bailando! ¡Anda bailando! ¡Pfff! ¡Que es! ¡Pfff! 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 ¡Ey! ¡Pfff! 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 ¡Va un remedio casero! ¿Se quiere! ¡Como tarecito! ¡Pfff! 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 ¡Senta aquí! gente consala me vamos a ver no sé no se ponen nerviosos la bicicleta como miro tome mo cafeista con sal sabrá como me pasa un periquete. a ver que yo ayudo hoy vaya espectáculo lizardo esta noche con programa que tengo recanteiros están a recanteiros aquí todas nervosas que tienen que cantar ahora no 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 tienes que ir para caminar un aplauso para santi y venacio alisardo no no se puede aplaudir a ver que hay llamadas telefónicas